Hola, yo soy Diego Camargo, comediante, y hoy les voy a hablar de los miedos y las fobias, que creo que son lo mejor que le puede pasar a uno porque le dicen qué es lo que uno no tiene que hacer. Si usted le tiene miedo a algo o tiene una fobia de alguna cosa, pues no lo haga. Si usted le tiene miedo a las alturas, pues no practique la cuerda floja, no monte en avión. Si usted le tiene miedo a los ratones, pues no viaje a la China si no quiere comerse uno. Si usted le tiene miedo a las culebras, pues pague sus deudas. Pero de eso se trata. Yo ya de haber seguido mis miedos y mis fobias sería un hombre muy feliz. De hecho, no me habría casado. Por ejemplo, el matrimonio es una de esas fobias que todos deberíamos tener. Además, porque es una fobia recurrente. Cuando uno se divorcia, que es como acabar el matrimonio, uno se le olvida lo mal que lo pasó ahí y vuelve a arrancar. Es como bajarse una montaña rusa. Usted antes está, no, yo no quiero, yo no quiero subirme, yo no quiero subirme. Cuando está haciendo la fila, dice ahí va, ahí va. Cuando se sube, dice bájenme de aquí. Y cuando se sale, dice ¿dónde está la otra para volverme a subir? Entonces, siga sus miedos. Eso es lo que lo ha mantenido vivo durante los últimos años y es lo que lo va a mantener vivo el resto de sus vidas. Yo creo que los miedos y las fobias nos ayudan a ser mejores personas. No hay gente que no tenga miedos ni fobias, sino gente que no se asusta lo suficiente. Ojalá se asustaran más. Y por último, pues si usted le tiene fobia presentar un programa, no acepte trabajos presentando un programa. Oyo, Sandrita.